hola mis amigos y amigas cómo están espero se encuentren bien mi nombre es Joel Toledo y bienvenidos a mi canal este vídeo no es de vídeos de celulares pero le he visto importante enseñarte algunos trucos de computadoras que te van a servir muchísimo al momento de hacer cualquier trabajo así que hoy te voy a enseñar cómo cambiar las letras del Word Art que tienes en tu Word actualizado que son estas de acá el cual no me gustan mucho como puedes ver son estas son casi comunes te voy a enseñar cómo cambiar de esto a esto que son las letras de Word Art del Word 97 2003 así que no te muevas que comenzamos entonces lo que hacemos primero es entramos en nuestra aplicación que es el Word entramos aquí y pues nos va a aparecer una hoja en blanco aquí lo que vamos a hacer es entrar donde dice insertar y como puedes ver este es nuestro Word actualizado y tienen estas letras del Word Art que son comunes entonces que vamos a hacer nosotros para cambiar a las letras del Word 97 2003 que a mi parecer lo veía que el Word Art era más bonita sus letras entonces lo que hacemos es nosotros para poder cambiar escribimos algo acá supongamos vamos a poner hola mis amigos y amigas corregimos hola mis amigos y amigas bueno entonces lo que hacemos nosotros vamos a guardar este documento entonces entramos en inicio y aquí presionamos donde dice guardar como una vez que estamos en guardar como presionamos examinar nos va a aparecer este apartado aquí seleccionamos en donde queremos nosotros guardarlo en este caso lo voy a guardar en imágenes para encontrarlo más rápido entonces seleccionamos aquí en imágenes y aquí lo que hago yo pues en este caso pones aquí el nombre del documento que quieres que se llame y entonces aquí donde dice documento de Word aquí está lo importante que nosotros tenemos que hacer para poder cambiar nuestro Word actualizado al Word 97 2003 que tiene un Word Art más bonito bueno a mi parecer entonces lo que hacemos acá nosotros en donde dice tipo de documento seleccionamos y aquí vamos a seleccionar donde dice documento de Word 97 2003 entonces seleccionamos ahí y ponemos guardar entonces ahora sí ya tenemos nuestro documento guardado en el Word 97 2003 y como puedes ver parece similar al documento anterior con el Word actualizado pero si nosotros vamos donde dice insertar si entramos aquí en donde dice guardar vamos a ver que nuestro guardar es distinto al guardar que teníamos antes de guardar nuestro documento que es del Word actualizado ahora sí vas a poder seleccionar el modelo que desees del guardar y ahí también vas a poder cambiar el tipo de letra vamos te voy a enseñar cómo hacerlo lo que hacemos es seleccionamos la escritura que hemos hecho vamos donde dice insertar presionamos donde dice guardar y aquí vamos a seleccionar el modelo que deseamos en este caso voy a poner este modelo que me gusta mucho lo presiono y pongo a aceptar y como puedes ver ya tenemos el modelo de letra que nosotros deseábamos y pues que nos gusta mucho espero que te haya servido este vídeo espero te sea de mucha utilidad no te olvides dejar tu hermoso like suscribirte al canal que te agradecería muchísimo activa la campanita para que no te pierdas los vídeos que estaré subiendo te deseo un excelente día y dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!